Uno no siempre tiene a la mano una frase ingeniosa o una cita ingeniosa para llamar la atención. No es tan fácil, porque hay que conocerlas y hay que memorizarlas. Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en este su canal de Estilocracia al que les doy la bienvenida. Es conveniente contar con por lo menos cinco citas célebres que sean muy ingeniosas y que nos permitan llamar la atención de la gente con quienes estamos conversando. Porque muchas veces, si no hacemos una introducción o un llamado de atención mediante una cita ingeniosa, no lo logramos. Y cuando nosotros logramos llamar la atención a través de una cita ingeniosa, la atención seguro se concentra en nosotros. Eso es lo que queremos aprender el día de hoy. Y les vamos a dar a ustedes cinco citas que pueden ser memorables, que pueden ustedes memorizar y traerles en su cartera para cuando sea necesario utilizarlas. ¿Qué tal mis amigos estilócratas? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy, en Estilocracia, te daremos cinco citas ingeniosas que te harán captar la atención de la persona con la que entables una conversación o que de manera indirecta te quieras hacer notar. Sabemos que captar la atención puede convertirse en un desafío, ya que se corre el riesgo de parecer falso o dar la impresión de ser desesperado. Con estas opciones, te ayudarán a ser el centro de atención sin parecer un payaso sin gracia. Sobre la pregunta. Sabemos que en ocasiones las preguntas se vuelven difíciles de hacer o de responder. Cuando se presente una situación así, utiliza la siguiente cita. Un hombre sabio puede aprender más de una pregunta tonta que de lo que puede aprender un tonto de una respuesta sabia. La cita es de Bruce Lee. Sobre las ideas. Cuando alguien te critique tu estilo o te pille exagerando sobre alguna narración de un evento, ocupa esta cita. No importa. En la vida como en el arte, lo que cuenta es el estilo, no la verdad. Sobre el tiempo. Lo importante de una conversación es mantenerse siempre en el presente. Por lo que te aconsejamos que cuando tu amiga se remita al pasado o futuro, lamentándose de su presente, capte su atención al momento actual con la siguiente cita. En este momento hay mucho tiempo. En este momento, tú eres precisamente como debes ser. En este momento, hay posibilidad infinita. Ya ustedes podrán añadir para qué. Sobre lo que se hace. Normalmente nos la pasamos pensando que habrá un mañana y que podemos hacer o decir aquello que sentimos en un momento posterior. Por lo que te aconsejamos que, para potenciar al máximo tu conversación y captar esa atención, digas la siguiente cita. Haz cada cosa en la vida como si fuera lo último que hagas. De Marco Aurelio. Tengan por seguro que tendrán una respuesta y actitud favorable. Sobre la risa. Por último, te mostramos esta cita que te servirá cuando quieras rematar alguna aseveración tuya que en realidad es demasiado severa o cuadrada para los demás o para ti mismo. La cita es del cómico Grucho Marx. Estos son mis principios. Pero si no les gustan, tengo otros. Mis queridos estilócratas. Esperamos estas citas les ayuden a captar la atención que desean. Cuéntenos qué tal les fue al utilizarlas y si hay citas que les han servido. Coméntenlo abajo. Para más tips, síguenos en nuestras páginas de Facebook e Instagram. Hasta la próxima. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Es un gusto tenerlos aquí en este canal de Estilocracia donde siempre aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Esperamos verlos en la próxima.